Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona de esta tarde. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información. Las 30 familias del colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos se han enfocado en las búsquedas en vida, lo que ha permitido la localización de cuatro personas. Así lo señaló la fundadora y representante Alma Lilia Martínez. Precisó que la autoridad estatal debería apoyar con dichas búsquedas, pues aunque se acordó una fecha en conjunto para platicar con los 13 colectivos, ésta se suspendió. Ana Lilia Martínez expuso que las personas localizadas sin vida se perdieron, pues uno de los principales factores relacionados con su desaparición tenía que ver con el uso de drogas. Tras el anuncio de que a partir del mes de mayo los estudiantes regresarán a las aulas de manera presencial a través de una prueba piloto, el titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández, aclaró que esto no incluye a todos los niveles educativos. El funcionario estatal aseguró que esto dependerá de quienes tengan mayor capacidad para cumplir con los 15 criterios impuestos por la autoridad de salud. La definición de qué escuelas y de qué niveles educativos entrarán en este pilotaje será de entre el 23 y el 30 de abril, cuando las instituciones estarán enviando todos los documentos solicitados. Los bares y cantinas en Guanajuato buscarán reactivar el 20% de las 612 que cerraron por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Así lo adelantó el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga López, quien indicó que solicitarán a la autoridad que el aforo en negocios pase al 75% siguiendo las medidas sanitarias. El líder del sector en la entidad recordó que en el municipio con más cierres fue León al registrar 38. Al momento, los bares y cantinas operan con un aforo del 50%, es decir, con 30 personas en el interior de un negocio y 50% en el exterior. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.